En Valledupar hay alerta por aumento de casos de infección respiratoria, así lo confirmó la Secretaría de Salud Municipal. Valledupar presenta un leve aumento de casos de infección respiratoria aguda por virus estacionales que se presentan en esta época del año. El Ministerio de Salud informa que ya está en Colombia la nueva variante del COVID-19, la cual es más contagiosa. Por tal motivo nos invita a que tomemos la medida de bioseguridad nuevamente con el tapabocas en los sitios donde haya aglomeración, donde persista población adulta mayor en los centros de salud y clínicas. El último reporte de COVID-19, que corresponde a la semana comprendida entre el 18 y el 24 de noviembre, es de 24 casos en el municipio. Con corte al 24 de noviembre, se tiene en total 75.594 casos positivos y un total de 1.449 fallecidos. En la actualidad, en las instituciones prestadoras de salud, reportan leve aumento de la ocupación en los servicios de hospitalización y UCI. De acuerdo a esto, preocupa el aumento considerable de casos. Pasamos de 3 a 24. En cuanto a la positividad de la enfermedad, la ciudad se encuentra en 4.6%. Esto traduce que el evento está controlado. En materia de mortalidad, el último registro de una persona fallecida en el mes de septiembre, octubre y noviembre no registra casos fallecidos. Es importante continuar con el autocuidado, pero es fundamental que complementemos nuestro esquema de vacunación. Aquellas personas que necesitan la segunda dosis, vamos a colocarlas. Las que estén pendientes del refuerzo, asistan a cualquier punto de vacunación que esté habilitado para que así complementemos nuestro esquema de vacunación contra el COVID-19. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.